Hey Whatsapp gente como estan? Espero que se les haya pasado de maravilla al igual que yo Y esta vez les traigo un nuevo video de Doki Doki Y esta vez les traigo este video sin cortes Este video sin cortes banda Mientras corro saco mi MA9A1 de mi cintura y saco el cargador Perdón banda no se leer Sacando un cargador nuevo de mi bolsillo lo inserto en mi pistola y preparo el arma El suelo esta plagado de huellas como si alguien hubiera sido arrastrado por aqui Lo que sea que fue arrastrado parece ser de la misma masa corporal que Sayori Se la llevaron por aqui Oh no quien podrá ser en un bosque solitario banda No mames banda obviamente es de Sayori Cambiando de direccion reduzco la velocidad y sigo siendo menos visible Escucho voces mas adentro del bosque Al acercarme veo a dos hombres sentados en un banco y hablando entre ellos Después de esconder mi arma detras de mi espalda me acerco a los hombres Disculpe caballeros Ambos me miran sorprendidos mientras oculto mi arma a mis espaldas Eh que pasa joven Oh Eh se que suena loco pero No habrán visto a una chica mas joven de cabello rosa coral pasar por aqui Tan tarde en la noche De ningun modo Lo siento hijo pero no Muy bien Lamento molestarlos Empiezo a alejarme de los hombres antes de escuchar a alguien decirme que me detenga Perdón niño Pero no vas a ir a ninguna parte Sintiéndolos venir hacia mi rapidamente Quiero la cadera hacia la izquierda y tiro del codo hacia atras Golpeando a uno de los hombres en la cien con mi codo Lo pateo con mi rodilla derecha y me preparo para que el otro choque conmigo ¡Uh! Cuando hace contacto con mi hombro maniobro debajo de él y su impulso hace que ruede por encima de mis homoplatos ¡Ah tu pequeño pedazo! El hombre detras de mi recuperando la compostura del golpe en la cabeza saca un cuchillo y comienza a balancearse salvajemente Los movimientos descuidados de sus brazos me dicen exactamente donde planea columpiarse a continuación Y después de un momento agarro su muñeca mientras baja su cuchillo hacia mi No puedo perder más tiempo con estos dos Balanciano mi pistola para sostenerla En una mejor posición acerco la culata del mango contra el sucien Gruñe mientras cae de rodillas Agarrando su cabello y su cuello lo arrastro hasta el banco del metal y golpeo su cabeza con fuerza contra él El primer golpe lo aturde y le abro un lado de la cabeza Pero él todavía intenta pelear Así que golpeo su cabeza contra el banco de nuevo ¡Ah! Ay eso si le vio doler banda Se queda flácido y lo dejo caer al suelo El otro hombre ya ha logrado levantarse y me toma desprevenido envolviendo sus manos alrededor de mi garganta Él aprieta mi cuchillo con mucha más fuerza de lo que soy capaz de manejar Intento llevar mi codo hacia su muñeca para romperlo Pero no puedo conseguir suficiente fuerza para hacerlo ¿Dónde está mi arma? Mierda, cuando me agarró se cayó al suelo No esperaba que se levantara tan rápido Piensa, piensa Sus ojos Su cabeza está lo suficientemente cerca de mí Como para que pueda Extiendo la mano hacia ver su rostro Que ahora emana puro odio y furia Y meto el pulgar en la cuenca del ojo derecho ¡Ay! Le va a sacar el de ojo banda ¡Aaah! Sus gritos me hacen hundir el pulgar más profundamente en su cabeza Utilizo la cantidad restante de fuerza que tengo Para empujarlo tan rápido y tan fuerte como puedo Lo que resulta en un ¡Pam! Finalmente me suelta y jadeo por aire cuando se tambalea hacia atrás Arañando la cabeza Situando mi arma en el suelo Me sumerjo para conseguirla y apunto al tipo Llego tarde ya que me apunta con un arma Su único ojo bueno ahora me mira con venganza escrita por todas partes ¡Oh! Mi brazo izquierdo se estrecha hacia atrás con una fuerza que casi me tira al suelo Levantando mi pistola de nuevo me desvío hacia la derecha y devuelvo el fuego Los tres disparos lo alcanzan en la parte superior del cuerpo Se tambalea al suelo y se deja caer su arma Corriendo hacia él Pateo el arma lejos de él y lo veo retorcerse hasta que deja de moverse ¡Chale banda! Ya me chaqué Ya me cha... Ya me machetea alguien banda No sean Bueno Y aún así no encontramos a Sayori Banda ¿Qué pedo? Ni siquiera me molesto en pronunciar nada Solo miro su cuerpo en silencio hasta que mi brazo izquierdo comienza a arder Una vez que lo miro Muestra que solo me rozó la bala Pero aún así logro quitarme una pequeña cantidad de piel al pasar Trataré de parar el sangrado con el pedazo de camisa que me arrancó Cuando la bala pasó se las arregló para contarme mientras se expandió Si me hubiera pegado realmente estaría jodido Después de un minuto de fortaleza mental Logro ignorar el dolor y concentrarme de nuevo Necesito encontrar a Sayori Corriendo por el bosque trato de encontrar cualquier tipo de indicador o marcador que pueda llevarme a Sayori Pero no encuentro nada que me ayude ¡Ayuda! El grito desesperado de Sayori se escucha a mi izquierda Estiro mis pasos más y más lejos para poder cubrir más terreno en cada paso Estoy tres rondas abajo de este cargador Me quedan doce antes de que necesite recargar Los gritos de Sayori se hacen más fuertes mientras me adentro en el bosque Mis pies prácticamente tocan el suelo durante una fracción de segundo Antes de empujarme hacia adelante y moverme de nuevo Esto es lo que Ashley quiso decir con Solo podrás reconocer una cosa en la vida El sentimiento de querer proteger a quien de verdad te importa a cualquier costo Y tenía completamente razón, como siempre Es hora de que haga lo... Es hora de que la haga sentir orgullosa Por... por... por favor déjame ir Cállate mierda Por... por... por favor deja de pegarme Quita... quita... quita tus putas manos de ella Oh... Sayori yace en el suelo escogido de miedo Con la piel magullada y ensangrentada La ropa rasgada y sucia El hombre vestido con una camisa blanca y pantalones negros Me mira sorprendido Eh... eres tú... tú Lo... lo cojo de la garganta y lo... y lo aparto de Sayori Ella me mira con incredulidad Ella me mira con incredulidad Eh... ¿Fayori? Aún sosteniendo la garganta del hombre con mis manos Levanto mi pie derecho sobre su rodilla izquierda Y lo pateo hacia adentro Para que quede contabo El sonido que sale de su rodilla es exactamente lo que estaba buscando El de un hueso roto Su grito me da la oportunidad de tirarlo al suelo Eh... ¡Fayori! Dame un segundo Sayori Hay... hay más de ellos ¡Vinieron! ¡Vinieron! ¡Vinieron de acá! ¡Ah! Sayori señala hacia el sureste Mientras dos hombres más se acercan a escondidas entre la vegetación Llevo la culata de mi pistola hacia el cráneo del hombre Que tengo debajo de mí Dejándolo inconsciente casi de inmediato Sayori está con... está aquí conmigo No puede arriesgar su vida más de lo que ya está en este momento Tomo la mano de Sayori en la mía Y empiezo a correr por una pendiente que nos lleva A un camino más adentro del bosque Eh... ¡Fayori! ¿Viniste a salvarme? No iba a dejarte aquí sola Pero ahora... ¡Levántate de estos malditos pies ya! ¡O no seremos lo suficientemente rápidos para perder a estos tipos! De... de... de acuerdo Eh... Sayori intenta seguir el ritmo Pero no puede evitar notar la irregularidad en su paso Cuando miro hacia atrás Sayori cogea y se agarra el muslo izquierdo Ay no, si la lastimaron feo, banda ¡No vamos a salir de aquí si seguimos así! ¡Ven! Me arrodillo y le agarro un gesto para que se suba a mi espalda ¡Sube a mi espalda! ¡Nos sacaré de aquí! Eh... ¡P... ¡P... ¡Pero! ¡Ahora! Sayori me grita levantando la voz Y sumisamente se sube a mi espalda Envolviendo sus brazos alrededor de mi clavícula Pero dejando suficiente espacio para que pueda respirar Tomo sus dos piernas y las guío hacia mi cintura Y le permito sostenerse Su peso extra hará que sea mucho más difícil correr por mucho tiempo Pero al menos nos alejará de estos malditos más rápido Eh... Mientras corro El cuerpo de Sayori va de arriba y abajo junto con el mío ¡Ah! 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 ¡Fayori está... ¡Fayori! ¿Estás herido? ¡Ah! 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 ¡Es solo mi brazo! No es nada serio Eh... ¿Duele? Sí, bien, debo admitir que no es serio Tampoco ayuda que sigas golpeando tu codo contra el mío... Contra él mientras corro ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Sayori se limpia las lágrimas en su hombro inclinando del cuello ¿Estás lastimada en algún otro lugar aparte de tu muslo? Eh... Estoy adolorida por todas partes ¡Estás sangrando! Tengo un montón de cortes Pero nada tan malo No me estoy desangrando ni nada Me alegra tanto de escuchar eso Escucha, te sacaré de aquí Pero voy a necesitar toda tu cooperación No importa lo que te pida ¿Ok? Eh... Confío plenamente en ti Esa es mi chica Ahora, cuando lleguemos a la cima de esa pequeña colina Allá a la derecha voy a sentarme y quiero que te escondas ¿Esconder? ¿Por qué? ¿No estamos ya lo suficientemente lejos de esos dos? Sí, pero hay otros que nos han estado siguiendo ¿De verdad? No esperaba que te dieras cuenta Pero lo hice tan pronto como empezamos a correr La única forma de evitar que sigan detrás de nosotros Es si lo aparto hacia la izquierda De esa manera estarán lejos de ti Pero eso no significaría que... Sí Pero recuerda Necesito que me escuches pase lo que pase ¿De acuerdo? De... De acuerdo ¡Está bien! Baja, quédate... Quédate abajo y no haga un solo sonido, por favor Sin importar cualquier cosa que escuches ¿Entiendes? Eh... Sí, sí Me alejo de ella y empieza a bajar la colina Pero ella me llama en voz baja Baja tu voz ¿Quieres que nos maten? Por favor, vuelve a mí, ¿seguro? Si no vuelvo, tienes que salir de aquí Pero me aseguraré de que esta noche Tú puedas llegar a tu casa a salvo ¿Cómo salgo de aquí si no vuelves? Si sigues a esta dirección Llegarás a la carretera que bordea el bosque Una vez que llegues ahí Deberás poder discernir En qué parte de la ciudad te encuentras Y correr a casa Mónica debería estar esperándote ahí Una vez ahí Llama a la policía y cuéntales todo Ok Tomo la cabeza de Sayori Y la bajo lo suficientemente Para poder besar su frente Luego rápidamente me doy la vuelta Y empiezo a correr en la dirección opuesta a ella Me las arreglo para llegar a una parte más familiar Del bosque en la que he estado antes Esto debería ser una buena idea Para una emboscada Agazapado en una pequeña trinchera Calmo mi respiración y espero a mi señal Tres hombres con armas de fuego Caminan por el sendero junto a mí Así es Solo un poco más lejos ¿Eh? ¿Qué es esto en el suelo? Parece sangre Ah, sabía que lo teníamos ¿Dónde está él? Tú, tú sigue el rastro de sangre ¿Oh? Ah, sabía que uno de nosotros le dio No hay forma de que un chico como él Pueda correr demasiado tiempo con esa chica ¿Qué? Espera ¿Esta sangre lleva a un ciervo muerto? El ciervo no será el único muerto, crack ¿Oh? Lentamente dejó el cuerpo del hombre En el suelo y empiezo a caminar hacia donde vino Cayó directamente en mi trampa Originalmente estaba preocupado de que me siguiera más de uno Pero, gracias a que esto no sucedió Eh, no puedo perder mucho tiempo con estas dos Ya que hay otras tres personas confirmadas siguiéndome Oye, ¿Qué estás... ¿Qué está tomando tanto tiempo? ¡Ah, ah, ah! ¡Mi peche bola! Esos son dos más Puedo sentir la ráfaga del aire cuando algo pasa volando por mi cara y golpea el árbol de a mi lado ¡Lo veo! Me sumerjo en los arbustos y comienzo a alejarme de lo más posible de estas personas ¡Deja de ser tan silencioso! ¡Sólo dispárale al bastardo! ¡Dios! No voy a tener esta suerte para siempre Si no fuera por estos árboles de los que estoy entrando y saliendo Me habrían dado todas esas balas hace mucho tiempo Unos metros más Alcanzar una pequeña zambullida en el follaje Me agacho y permanezco inmóvil Después de un minuto Mis perseguidores pasan a mi lado Necesito seguir alejándome de Sayori Lo máximo que puedo hacer ahora Es esperar que Sayori ya esté saliendo del bosque Capítulo 5 La revelación ¡Chale, banda! Ya me rompí toda la... Ya me rompí toda la garganta, banda Descansito Ahora sí ¿Cómo salgo de aquí? Parece que este bosque se extiende eternamente ¡Ah! ¡Auch! Todavía me duele mucho la pierna Realmente espero que Sayori esté bien Tal vez debería volver y ayudarlo Podría estar realmente herido Y podría ser capaz de salvarlo No Dijo que quería que llegara a casa Si me vuelvo ahora Podría interrumpirlo y podría morir Así que haré lo que él quiera Él está haciendo esto por mí después de todo Y quiero demostrarle que yo también puedo ser fuerte Todo este tiempo Sayori ha estado aquí para protegerme Y mantenerme a salvo del peligro Y cuando estos tipos me tomaron Me golpearon Me hicieron cosas Me usaron para hacer daño a Mónica Me hizo darme cuenta de lo débil que soy realmente Solo quiero ser fuerte con mis amigos Como Sayori Por eso Seré fuerte Miro visiblemente a mi alrededor La oscuridad de la noche engulle el bosque Y hace que las cosas sean difíciles de ver Pero si sigo la dirección que Sayori Me dio Podría salir de aquí Cuando papá y yo íbamos de camping Siempre me enseñaba que Si alguna vez empezaba a perder la orientación Puedo mirar la forma de los árboles Que están inclinados Todos los árboles están apuntando En la dirección opuesta Que Sayori me dijo que fuera Avanzo despacio y con cuidado Procurando que nadie me vea Oh Dios Los disparos que me hace saltar Parece que está lejos de mí Pero es tan fuerte que no puedo distinguirlo de todo Solo ignóralos Sayori Simplemente ignóralos Si todavía hay disparos Eso significa que Sayori sigue vivo Y los está guiando Por favor No salgas herido Cree en ti Sayori Eres mi héroe El escozor en mi pierna está Haciendo un poco difícil seguir corriendo Pero sé que puedo seguir adelante Podrían matarme si no salgo de aquí Mi pie debe haber resbalado en esta pequeña zanja Auch Mientras me levanto Oigo algo detrás de mí Hola señorita ¿Ah? Me doy la vuelta Hay un hombre mucho más alto que yo Me agarra y me tapa la boca Parece estar alrededor de la altura Y peso de Sayori Pero es realmente pálido Y de aspecto aterrador Me mira a los ojos Y me sonría amenazada Amenazadoramente No, no, no Suéltame Nunca pequeña bruja Has traído el infierno sobre nosotros El Reaper camina entre nosotros Si nos estás quitando la vida Así que En recompensa Debemos tomar la tuya Tú Fenómeno Se arrastra encima de mí Pero consigo empujar mi rodilla derecha hacia arriba Y hacer contacto en su entrepierna Sus ojos se abren de par en par Y prácticamente se le salen de la cabeza Empujando contra él tan fuerte como puedo Levanto las piernas Y coloco mis pies contra su estómago Mientras exhalo profundamente Para aliviar el dolor de mi muslo izquierdo Empujo al hombre de encima Cae hacia atrás y cae en la zanja Dándome la oportunidad de ponerme de pie Y empezar a correr Oh no, no, no El hombre se levanta después de unos segundos Y comienza a perseguirme de nuevo Gritando mientras se acerca ¡Aléjate de mí! Ignorando el escozor Ignorando el escozor De mi muslo izquierdo Corro por una colina Sin anticipar la caída que sigue Pierdo el equilibrio Y empiezo a caer por la colina Hasta que siento Que algo duro me golpea la cabeza Mis pies me mantienen en movimiento A pesar del dolor que siento en mi brazo izquierdo Siguiendo entre los árboles que paso Gano más Y más distancia de mis perseguidores Y de Sayori Una vez que esté seguro De que los he perdido Puedo preparar otra emboscada ¡Maldita sea! Podría subir a uno de los árboles más verdes Y frondosos Si mi brazo se negara a cooperar conmigo Si no se negara a cooperar conmigo El ardor de mis pulmones Con cada respiración que hago Me indica que necesito parar y descansar He estado corriendo constantemente Y la adrenalina va a desaparecer pronto Mirándome alrededor En busca de algún lugar para recuperar el aliento Veo una pequeña cabaña A media milla del este Parece estar rodeado de árboles Podría ser un lugar adecuado Para recuperar el aliento y descansar Me pongo detrás de un árbol Recojo una roca de gran tamaño Y la lanzo hacia el oeste El eco y el sonido que provoca Deberían alejar a mis perseguidores de mí Unos golpes fuertes y sólidos Resuenan en el bosque Cuando la roca choca contra los árboles Otras rocas y la tierra vegetal en su descenso Manteniéndome agachado Me alejo de la dirección de la roca Y me dirijo a la cabaña La cabaña es decrépita Abandonada y poco llamativa por naturaleza Después de comprobar las ventajas rotas Las ventajas rotas Y mirar dentro Me cuelan la puerta Y la cierro tras de mí Todavía con la pistola preparada Mira alrededor de la habitación Mientras mis ojos se adaptan En la oscuridad total que se envuelve Hasta aquí todo bien Hay alguien desplomado Y apoyado en la pared de enfrente Un... ¿Ocupa? Ocupa Persona que se instala en una vivienda O un local deshabilitado Sin tener derecho de ello Según la legalidad vigente La persona levanta la vista Y su cara me hace entrar en pánico Inmediatamente ¿Eh? ¿Fayuri? ¿Sayori? ¿Qué estás haciendo aquí? Me esfuerzo por bajar la voz Volviendo a mirar por la ventana Hacia el bosque Yo... Traté de huir Pero alguien me atrapó Conseguí alejarme de él Pero entonces Empezó a perseguirme Mientras huía Resbalé Y me caí por una colina muy larga Y me golpeé la cabeza Cuando me desperté Estaba muy mareada Así que intenté caminar Y encontré este lugar El mareo no desapareció Así que me senté Y apoyé la cabeza contra la pared Entonces Entraste y me asustaste Le dije que saliera del bosque La frustración se apodera De mi estómago Me paso la mano por el cabello Y empieza a pensar Muy bien Deberíamos Empezar Esperar aquí un poco Si todo va bien En la próxima hora O así Podremos dejar esta cabaña Y llevarte a casa ¿Crees que será seguro? Si no nos encuentran Para entonces Podrían asumir Que ya salimos del bosque Y podemos aprovechar Esa oportunidad para escapar Entiendo He estado hablando Como Sayori Siendo Fayuri Brutal, banda Perdón, banda Me cambió la voz Digo Sayori me mira a su alrededor Y se detiene en mi hombro izquierdo ¡Fayuri! ¡Tu hombro! Los ojos de Sayori Se centran en una gran mancha De sangre En mi hombro izquierdo Alrededor de la parte superior Del antebrazo No es nada Solo me he cortado Mientras los alejaba de ti ¿Está tan mal? Pica Pero no es algo Que no haya experimentado antes Pero basta de preocuparse por ahora Vamos a relajarnos Y quedarnos tranquilos Me enfundo La pistola En la parte baja De la espalda Alrededor de la cintura A continuación Coloco suavemente Una de mis manos En el brazo de Sayori Y otra en su espalda Quiéndola para que se siente Tras asegurarme De que esté cómoda Me siento a su lado ¡Eh! ¡Fayuri! ¿Te ves cansado? ¿Eh? No es nada Es solo el desgaste De la adrenalina ¿Qué quieres decir con eso? Es algo por lo que pasa Mucha gente Concretamente Los servicios de emergencia Los militares Y los luchadores profesionales El término es Agotamiento por adrenalina Tu cuerpo produce Altas cantidades de adrenalina Debido a los momentos de estrés Ignorando efectivamente Las respuestas esenciales De lucha o huida Después de que tu cuerpo Exuda mucha adrenalina constante Utiliza demasiada energía Y te quedas exhausto Como efecto secundario Supongo que estoy cansado De todo lo que ha pasado hasta ahora Sí Supongo que Puede entenderlo Yo también estoy muy cansada Mi corazón ha estado acelerando Durante un tiempo Y ahora Que se ha calmado Tengo sueño Algo va a pasar Me rodeo con un brazo Y la acerco No te disculpes No por esto No tenías control Sobre nada de esto Solo Vinimos a ayudar Mónica y yo Nos preocupamos por ti Tanto como tú Por nosotros Y no íbamos a quedarnos Sentados sin hacer Nada al respecto Pero ustedes Coloco mi dedo índice Sobre sus labios Y hago un ruido Sil de silencio Sayori Soy dolorosamente Consciente de la situación En la que nos encontramos Pero Mónica Está a salvo ahora Y tengo que llevarte a casa A salvo también Nada de esto Fue tu culpa Así que no debes culparte Por nada de esto Especialmente Si vinimos a ayudarte Solo quiero volver A los días En los que estábamos En el club Divirtiéndonos tranquilamente Lo sé Yo también Esos días de paz Y tranquilidad Son los que yo también anhelo Es la razón Por la que vine A esta ciudad Estaba cansado De todo el infierno Y el caos Quería vivir Una vida normal Donde no tuviera Que preocuparme De hacer daño A los demás Todavía no sé A qué te dedicas Pero sé que eres Una buena persona Que solo quiere ayudar Y proteger a todo el mundo No, Sayori No No lo hago Me gustaría poder decirte Cómo me siento realmente Por dentro Sobre todo esto Sobre mi pasado Sobre mis propios miedos Pero después de todo Lo que he aprendido Es que soy capaz De ignorar mis sentimientos Y mis dudas Tengo que mantenerme fuerte Sayori Por ti Te aprecio Sayori ¿Qué quieres decir Con eso de repente? Te admiro En muchos sentidos ¿Cómo? Bueno Siempre pareces muy feliz Aunque luches por dentro Con tu depresión Tus amigos son siempre Una prioridad para ti Y tu preocupación Por su seguridad Y felicidad Es honorable Y el hecho De que siempre Quieras hacer lo correcto Me parece que mi voz Se quiebra Al terminar la frase Un sabor agrio Y amargo Persiste tras mis palabras Realmente lo admiro No es algo Que yo pueda hacer Pero tú lo haces Tan fácilmente Y eso es algo Que quiero aprender Sayori También puede ser dulce Y cariñoso A veces ¿Ese es un hecho? Sí Como siempre te aseguraste De que estuviera bien Si me sentía triste Durante el club Siempre te asegurabas De que no estuviera sola Durante el almuerzo Y como comíamos juntos Y cuando esas bullies Empezaron a molestarme Me prometiste Que me protegerías Así es Cagón Pagó a un grupo De chicas Para que empezaran A acusar A esta dulce niña Solo para que Él pudiera llegar Y salvar el día Todo es un intento De ganar su corazón Estoy demasiado agotado Para enfadarme por eso Así que apoyo La cabeza en la pared Y me relajo Lo hago Porque me importa Sayori Ninguno de los esfuerzos Que he hecho esta noche O incluso los últimos meses Habría sido puesto Si se tratara de cualquier cosa De cualquier otra persona Que no fueras tú Desde que empezaste A molestarme Para que me uniera A tu club O incluso para que Te acompañara A casa después He sentido algo Por ti Como si Fuera alguien Con quien puedo Contar En más de un sentido No me he sentido Así en mucho tiempo Desde Detengo mi frase Bruscamente Sintiendo el escosor De las lágrimas En mis ojos Sayori se acerca a mí Y apoyo su cabeza En mi hombro derecho Gracias Por todo lo que has hecho Por mí Eres un gran amigo Y un gran novio No respondo No es que no sepa Qué decir Pero físicamente Ya no me atrevo a hablar El agotamiento Empieza a hacer Que cada uno De mis miembros Sea cada vez más pesado Hasta que ya no puedo Moverlos Cierro los ojos Y pierdo lentamente La conciencia Bueno banda Yo hasta aquí La voy a dejar Hasta aquí La vamos a dejar Hay mis ojitos Banda Hay mis ojitos Pero bueno gente Espero que les haya gustado Creo que posiblemente Ya en el siguiente capítulo De Doki Doki Sea el último Sea el último De este mod La verdad es que Si me gustó bastante Nomás que le faltaron Algunas cosas banda Pero bueno Ya dejando eso de lado Nos vemos gente Y cuídense banda Chao chao Este video no fue Nada ¿Cómo se dice? Nada editado Perdónenme por eso Pero es que esta vez No pude No tuve el tiempo Así que perdónenme banda Perdónenme Pero bueno gente Bye bye Subtitulado